Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados. Felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! Marlene Cairús, dirigente CITAS, realizaron una toma simbólica del Hospital Centro de Salud. Liene Gordillo, directora del Hospital Centro de Salud. La protesta de CITAS bloqueó el acceso principal del edificio. Pablo Yevlin, senador nacional, Partido Justicialista, se refirió al ataque contra el ministro Sergio Berni. Raúl Pellegrini, legislador provincial, Partido por la Justicia Social, reiteró el pedido para que Medina Ruiz dé explicaciones. Club Villa Luján, Tucumán en positivo. Vargas Agnás convocó a un acto en apoyo de Jaldo y Mansur. Beatriz Ávila, senadora nacional, Partido por la Justicia Social, realizó críticas al gobierno por la situación sanitaria. Sebastián Llovelina, presidente del Ente Tucumán Turismo. Habrá actividades en varios municipios este fin de semana largo. Alfredo Toscano, secretario de Obras Públicas de la capital. En mayo completarían la semipeatonal de 9 de julio al 200. Federico Pelli, especialista en seguridad, analizó el plan de seguridad que se aplique en la provincia. CITAS realizó una protesta en el acceso principal del Hospital Centro de Salud. Nosotros estamos haciendo una toma pacífica y simbólica del hospital, que el gobierno no nos está escuchando. Queremos que el gobierno nos escuche, que llame a CITAS, que también es parte de los gremios, y para que tome la decisión también de hacer este acuerdo. CITAS no estaba de acuerdo porque no llegan con los montos. Para darles un ejemplo, un personal del nivel D estaría cobrando ahora con el sueldo de marzo 165 mil pesos, cuando la canasta básica está arriba de los 170. La atención está restringida, nosotros estamos de paro, las agendas no están abiertas, porque los médicos de consultorio no están atendiendo. Nosotros tenemos garantizada la guardia, eso queremos que sepan, y también las cirugías se están reprogramando, porque las que estaban ya programadas se las reprograma por esta situación del paro. Cuando el gobierno nos llame a negociar como corresponde, con una propuesta seria, no como nos han llamado, con una propuesta seria, y se siente con CITAS a negociar, ahí se va a levantar la medida recién, cuando tengamos una respuesta positiva. CITAS le pide al gobierno llevar el mínimo del nivel D a 200 mil pesos, o sea que esté un poco por encima de la canasta básica. Eso es lo que se está pidiendo. Las autoridades del Hospital Centro de Salud, sin embargo, dicen que la medida tomada por CITAS no fue pacífica. En la atención no está impactando, sí está impactando en la comodidad en cuanto a la accesibilidad del paciente. Nosotros dialogamos los días anteriores, donde se manifestó que ellos iban a tomar medidas en cuanto a las asambleas que se hacen en el hospital, y también las movilizaciones que realizan a la Plaza Independencia, en los alrededores de la plaza, pero nunca se habló de un bloqueo de la puerta de acceso principal al hospital. Ya estamos iniciando las medidas pertinentes, porque no se puede impedir el acceso a un hospital público, ni tampoco impedir que el ciudadano se deslice por el hospital con algún impedimento. Ellos manifiestan que es de manera pacífica, pero no es pacífica porque genera incomodidad al paciente. Entonces no olvidemos nuestra razón de ser, no olvidemos que somos seres humanos. Entonces en este caso no se está respetando la condición del paciente. El senador nacional Pablo Yedrin se refirió al ataque a golpes que recibió el ministro de Seguridad de Buenos Aires. Bueno, me parece que es de enorme preocupación, una sociedad crispada, una sociedad también que recibe permanentemente discursos de odio, discursos violentos, una sociedad que tiene que plantearse frente a las enormes dificultades que tiene hoy el pueblo argentino, las salidas dialogadas, las salidas del consenso, la salida pacífica, de nada nos sirve. La violencia contra un ministro tiene ningún tipo de solución. El hecho de ayer es que un ciudadano golpeó a un funcionario, pero hemos traspasado un límite que había ahí. Sí, ha sido más que eso, ha sido varios ciudadanos, ha sido una situación medio de patota, digamos, bastante cobarde contra la persona que iba a dialogar. Me parece que la reacción es absolutamente de medida y no se puede justificar de ninguna manera. Así que lo que tenemos que hacer, los argentinos, los tucumanos también, es trabajar para tener una Argentina más segura. Y la seguridad se obtiene en realidad en ciudades, en sociedades más equitativas. Cuando vos tenés menos diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, las sociedades son más seguras. Hay que trabajar de fondo en eso. El ejidado Raúl Pellegrini volvió a pedir que el ministro de Salud se presente ante la legislatura para explicar cuál es la situación real del dengue en Tucumán. El dengue tiene que ver con la pobreza y la falta de cultura, tiene que ver con la falta de higiene, tiene que ver con la falta de previsión de parte del Estado y son obviamente situaciones que están relacionadas. Mire, hay un hecho de que centros asistenciales están llegando a más de 500 personas por día en atención del tema del dengue. Hay una respuesta que es inadecuada por parte del gobierno provincial. No es suficiente lo que está haciendo. Hay como una actitud recurrente y sistemática de negar la realidad. Niega la pobreza, niega la inflación, niega la epidemia del dengue. Por eso estamos pidiendo al ministro de Salud que vaya a la legislatura, que nos explique qué va a hacer, que dé la respuesta concreta y adecuada y dejen de minimizar y ningunear situaciones que son muy graves y que están preocupando mucho a la gente. Hay zonas que la situación es calamitosa. ¿Da para que en algún momento se dé un debate abierto en la Cámara Legislativa que hoy está paralizada? Por supuesto que tendría que estar el debate. Pero no, no creo que la Cámara ni siquiera quiera tratar este tema. La estrategia del gobierno en definitiva es esconder los problemas. Bueno, así no se gestiona. El espacio político Tucumán en positivo que conduce Carolina Vargas a Inás convocó anoche un acto en apoyo de la candidatura de Osvaldo Jaldo y de Juan Manzur. Porque nosotros no hemos empezado a caminar ayer ni antes de ayer, ni nos preparamos para empezar a caminar mañana. Nosotros venimos caminando durante los dos periodos que nos dieron la voluntad popular de los tucumanos. Quien habla no le va a temblar el pulso para consolidar todo lo bueno que hizo este gobierno, corregir lo que haya que corregir y hacer lo que falta por hacer por esta querida provincia para que los tucumanos cada día vivan un poquito mejor. Esto no se construye de un día para el otro. Felicitar a mi amiga Carolina, que está siempre muy cerca de la gente, solucionando los problemas de la gente. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Desde la Intendencia, por supuesto, que vamos a estar en cada uno de los barrios. Todas las cosas que sean necesarias para esa ciudad, inclusiva, limpia, segura, que soñamos todo, para que vuelva a florecer ese jardín de la República que hemos perdido. Hoy nos juntamos acá pensando en una esperanza. Para nosotros esa esperanza es Jaldo, es Manzur, es Rosana Chala para recuperar la capital. Para tener una provincia mucho mejor, para que nuestros hijos puedan ir a la escuela, cumplir sus sueños, poder estudiar, ir a la universidad, realizarse, para que tengan trabajo. La senadora nacional, Beatriz Ávila, se refirió a los planteos sanitarios realizados ante el Congreso de la Nación. Hice dos planteos muy importantes en el Senado de la Nación, que tiene que ver con la grave crisis sanitaria. Empecé con el tema de legionela, que nunca nos dijeron por qué se murieron los tucumanos. Después continué con el tema de neumonía bilateral. Y ahora también hablé sobre la falta de previsión en el tema del dengue. Es gravísimo lo que está pasando con el tema del dengue. Si tenemos dengue, es que significa que no hicieron las cosas bien, ni las autoridades provinciales sanitarias, ni las autoridades sanitarias nacionales. En el año pasado tenía que ya haber comenzado todo lo que significa la prevención, informar a la población de lo que podía pasar en lo que está sucediendo. Y también tenían que hacer con muy pocos recursos todo lo que tiene que ver con fumigación y descacharreo en toda la provincia. No hicieron absolutamente nada. Y hoy estamos Tucumán de nuevo haciendo triste noticia porque la mayor cantidad de muertos de dengue es de la provincia de Tucumán. Es inadmisible. Si son los incapaces, tienen que dar un paso al costado y poner personas responsables, porque son muertes absolutamente prevenibles. Y lo más grave, como dijo un infectólogo, que no solamente nos hicieron las cosas bien, sino que todavía no llegamos al pico. Con una amplia cartelera de actividades en muchos municipios, se prepara la provincia para este fin de semana largo por Semana Santa. Es una fecha que se la prepara con mucha antelación desde Turismo, promocionando la provincia de Tucumán en esta Semana Santa, que seguramente vamos a tener mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de las provincias vecinas. Tenemos preparado para todos los turistas que visiten Tucumán y para los mismos tucumanos, visitas a los Siete Templos, Vía Crucis, que van a salir también en vehículos desde acá, desde la capital, visitando distintos puntos turísticos, tanto del centro como de ciudades vecinas. Tenemos algunos clásicos como son el Vía Crucis en San Javier de Antorchas, la Misa Criolla, que también se da en San Javier, en San Pedro de Colalao, en la Virgen de Lourdes, en la Gruta de Lourdes. Luego también tenemos actividades en Lules, en San Pablo, en San Pedro de Colalao, en Yerbabuena, Tafí del Valle, por supuesto derrama también en otras actividades que conexas al turismo, como es la gastronomía, el transporte, la agencia de viaje, la cantidad de excursiones con los guías que trabajan en esas excursiones. Todas estas actividades que les acabo de nombrar son una parte de la vasta cantidad de acciones que vamos a tener en muchos municipios y comunas del interior. Yo siempre les aconsejo que ingresen a la página web, que es www.tucumanturismo.gov.ar y allí van a poder encontrar todas las grillas de actividades a lo largo de Semana Santa que están hechas para la familia. La Secretaría de Obras Públicas de la Capital espera terminar las obras de semipeatonalización el 9 de julio al 200 en mayo. Hasta ayer hemos estado trabajando, es una obra que tiene un plazo de 45 días y que estamos haciendo en la etapa del cambio de agua cloaca y el desagüe que va a llevar a los 9 de julio. Entonces es un poco más compleja porque es una calle que tiene muchísimos años de las calles fundacionales de la ciudad y que no tenían desagüe. La buena noticia es que le incorporaron un desagüe que va a ir hasta el colector que está en la avenida Roca y de ahí ya baja hacia lo que es el río Salí. Es una obra hidráulica importante, la primera que se hace dentro del microcentro después de más de 50 años. La idea es que para mayo nosotros ya tengamos terminada, nos quede la última cuadra que es para que lleguemos hasta la General Paz. Y bueno, calculo que eso va a tener 30, 35 días de duración, no más, con lo cual vamos a completar la 9 de julio, que en realidad es el tramo de 25 de mayo desde Santiago, que viene hasta la 24, que ahí se transforma en el 10 de julio, después sí hasta General Paz, con lo cual hacemos un corredor central de semipeatonal en la ciudad, en una de las calles más tradicionales, muy importante. El especialista en seguridad Federico Pelli asegura que la provincia de Tucumán tiene que cambiar su plan de acción contra el delito. Y en el microcentro pasa lo mismo, digamos, una zona sobresaturada de policía, de cámaras de seguridad también, donde vemos que los comercios del microcentro están victimizados con alta frecuencia en los últimos meses. Y bueno, frente a esto, la incapacidad, lógicamente, de poder dar respuesta, porque este comercio, el caso de la semana pasada, eran comercios que estaban en pleno centro, muy cercano a dependencias policiales, con cámaras de seguridad en la vía pública que estaban a metros, y sin embargo, no hay una reacción. Es decir, este combo de pensar que la solución mágica son más policías, más cámaras y más móviles, resulta inútil e insuficiente en estos casos. ¿Qué falla? ¿Falla el plan? ¿Falla el objetivo? Fallan los planes, falla el modelo policial, fundamentalmente, falla la aplicación efectiva de la fuerza policial. Digamos, ¿qué están haciendo los 11.000 policías que hay en la provincia? Y que permanentemente hay incorporaciones, el número se incrementa todos los años. No se nota la mayor presencia policial en la calle, y eso es porque quizás hay mucha cantidad de policías que no están abocados a la seguridad pública. Policías que tienen que estar cubriendo vía pública están haciendo servicios privados, en horario de trabajo. Seoc y la Cámara de Comercio confirmaron cómo trabajará la atención comercial durante la Semana Santa. Para el día jueves es un feriado no laborable, como indica la ley. Es un día normal y es optativo para el empleador. El día viernes es un feriado nacional, un día de recogimiento para los que profesan la religión católica. Entonces ese día no van a asistir a sus lugares de trabajo. El sábado es un día normal y así se va a manifestar la semana en cuanto a la atención al público y la asistencia de los trabajadores a sus lugares de trabajo. En cuanto al feriado anterior, que eran dos feriados, uno se trabajó y el otro no. Es decir, ha sido acatado casi en el 95%, como sucede todos los años. Cuando se producen estos dos feriados, dos días seguidos de feriados, la economía en Tucumán y en el país es difícil. Entonces tratamos de que ninguna de las partes sean heridas en el sentido de la economía del empleador y de los días que le corresponden a los trabajadores. Cuando llegan estos casos, si son dos días feriados, uno se trabaja y el otro no y los dos se abonan como corresponde con el recargo correspondiente. El mal momento futbolístico de San Martín pone en jaque la continuidad del cuerpo técnico de Iván Delfino que mañana tendrá un partido decisivo en Zárate ante Defensores Unidos a partir de las 15. La gente de San Martín se retiró ofuscada tras la derrota en Ciudadela y dejó estas duras opiniones. No sé para qué viene la putea si jugamos igual desde que morran con el campeonato, la verdad. Y bueno, se ve lo que se viene viendo desde el primer momento. Un equipo que no tiene ningún tipo de idea, que no tiene todo físico, que tienen todos lesionados. Y bueno, estamos aguantando este equipo. La verdad que no queda mucho. Todos sabíamos que de entrada no teníamos un plantel de jerarquía comparado con el torneo pasado pero jamás nos imaginábamos que íbamos a jugar tan feo, 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 ¿no? Que ni ganas de verlo te dan. Venimos porque somos hinchas y amamos a Martín, pero realmente jugamos feo, no tenemos recambio, no tenemos nadie que mueva la pelota, no hay idea, no hay nada, no hay nada. Directamente no hay nada. Es un poco de bronca, un poco de indignación, un poco de todo, ¿me entiendes? Pero, a ver, nosotros lo conocemos al técnico. La gente que sabe, lo conoce al técnico, juega a defenderse, a jugar en contra. Estamos, desde que morranco el campeonato no tenemos idea de juego, hermano. No tenemos idea de juego. Moicelo contrató a los jugadores antes de tener un técnico. ¿A dónde se ha visto eso? Entonces, ¿qué puede esperar vos de San Martín? Yo creo que un técnico cuando viene con un equipo armado es muy complicado tomarle la maneja. Pero bueno, acá en esta cuestión cuando salta el fusible el técnico es el que se va. Hay jugadores que creen que vienen a un club chico, creen que vienen a pasear, o creen que vienen a hacerse las últimas platitas que pueden hacerse. Y la verdad que esto es otra cosa. Este es un club grande, con muchos socios, con muchos hinchas. Y la verdad que no podemos ver un equipo tan bajo. Objetivo cumplido para las chicas de Tucumán Gimnasia, que le ganaron a la Universidad de La Matanza por tres sets a cero. Y de esta manera consiguieron asegurar la plaza para la próxima Liga Nacional Femenina. Un partido duramente disputado, donde el equipo de Yamil Chaya se impuso con parciales de 26-24, 25-21 y 25-17, para conseguir un valioso triunfo que le permite quedarse en la categoría. Luego del triunfo, luego del festejo, la receptora Mayra Burgos, en esta nota. Sí, trabajamos un montón. Creo que no merecíamos estar en esta instancia, pero bueno, las cosas se dieron así por algo. Bueno, supimos sacar adelante y seguimos en la máxima categoría del volei. Y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Los nervios estuvieron desde que volvimos de Buenos Aires, desde que sabíamos que teníamos que jugar este partido. Eso también nos jugaba un poco en contra. El cansancio, el esfuerzo, pero bueno, valió la pena. Se festeja doble por el hecho de estar acá en casa con el público presente, ¿no? Sí, obvio. Hermoso jugar acá en nuestra casa, así que teníamos que salir a ganar. El torneo regional ingresa en una pausa hasta el próximo fin de semana post-pascuas. Pero Huirapuca festeja un partido sumamente equilibrado ante Natación y Gimnasia, acumulando de esta manera tres victorias consecutivas. El equipo del sur de la provincia y actual campeón se reinventa para seguir peleando por el regional del NOA. La verdad que se nos termina dando un partido hasta el final, que fue muy luchado. La verdad que de minuto cero hasta el último segundo, la última jugada del partido, tuvimos que pelearlo y por suerte se nos dio a nosotros. Creo que el regional tiene mucho de equivocarse poco y hoy en día creo que se equivocó menos Huirapuca. Por suerte pudimos ser más sólidos en algunas cosas que nos venían faltando, así que por suerte se nos pudo dar. La verdad que el equipo estuvo muy bien y por momentos podríamos haberlo dejado pasar, pero nos debió levantar y nos debió aguantar. En varias ocasiones creo que podríamos haber marcado puntos para seguir levantando, pero bueno, creo que bien y que el equipo ha hecho lo mejor. Tres victorias en cuatro partidos, marcando también lo bien que está Huirapuca, pese a todas las bajas que tuvieron, ¿no? Así es, bueno, la verdad que estamos intentando armar el grupo de la mejor manera y de a poco vamos avanzando. A mí lo que me preocupa por ahí es que estos puntos duelan al final del torneo, entonces son partidos en donde recién se están armando los equipos y en donde por ahí está bueno sumar, ¿me entiendes? Como sea. La verdad que un balance muy negativo de estas cuatro fechas, solo ganamos una, la primera. La verdad que eran partidos muy duros, pero partidos muy ganables también, o sea que teníamos que ser, como te digo, muy minuciosos en el sistema de juego, por ahí pecamos de inocente, o la verdad que eso ya lo veremos en frío, ahora no te sabría decir muy bien, así que... Pero bueno, espero que esta ventana sirva para agachar la cabeza, seguir laburando y bueno, dar una vuelta de rosca. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros, invitados a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. CCC Noticias. CCC Noticias.